Yo soy el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante la Cámara de Diputados. Pues para explicar el paquete económico del gobierno federal para el año entrante, 2024, obviamente los partidos López Obradoristas defendiendo el paquete, los opositores criticando el paquete, como antes los que hoy están en Morena, criticaban el paquete si venía del PRI o del PAN, es política también. Y si no eres opositor, pues para eso te pagan, para ser opositor. Sin embargo, gente que no es político, gente que son analistas económicos, etc., sí se refieren a que ven con cierta preocupación el aumento de la deuda externa, o el de la deuda total de este gobierno como porcentaje del PIB. El secretario de Hacienda dijo que está alto, pero estamos endeudando menos a este gobierno que lo que hicieron las administraciones anteriores, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, la deuda como porcentaje del PIB aumentó más de 8 puntos porcentuales, y en lo que va de este gobierno ha aumentado menos de 3 puntos porcentuales. Para que nos explique todo este asunto y nos dé su punto de vista, me acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda, la Cámara de Diputados, diputado federal por el Partido Verde, Luis Armando Melgar. Luis Armando, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Eduardo, como siempre he visto, saludarte, saludarte a tu auditorio, y ya ves que estás comentando ahí en la iniciativa del paquete económico del 24, que ayer tuvimos oportunidad de tener al secretario, que por cierto, muy bien, ahí en la Cámara para poder explicar ahí el detalle. Ya sabes que son temas polémicos siempre, pero la verdad es que fue una muy buena comparecencia del secretario Ramírez de la O. A tus órdenes, Eduardo. A ver, yo hablo con mucha gente y está totalmente confundida. Por un lado, escuchan lo bueno del paquete, que en términos generales, hasta los analistas dicen, pues, que está bien el paquete, pero sí critican el sobrecosto de algunas obras como la refinería, como el Tren Maya, que ya están en lo doble de lo que originalmente se proyectó, pero esto tampoco nos espanta porque en todos los sexenios siempre hay sobreprecios. Pero lo que preocupa más que nada es el endeudamiento del país. ¿Cómo explicar este endeudamiento desde tu punto de vista y por qué se defiende que no es tan grave como los críticos lo están afirmando? Mira, es que, a ver, tenemos dos formas de verlo. Y habrá gente que diga, a ver, que no puede separar una de otra, pero hay dos formas de verlo muy concreto, Eduardo. A ver, la parte, o lo vemos en un sentido técnico, o le quieres meter sesgo político para sacar raja y satanizar con que ese endeudamiento y con que estamos mal y con que el regreso del pecado y del muerto con el expresidente Echeverría y todo lo que ya te quieras imaginar que andan diciendo que en los seis momentos y que de regreso a los setentas y ochentas. Eso es político. La parte técnica, cuando tú hablas del endeudamiento, lo que te dice y por qué decimos es responsable por un tema muy sencillo. Y te lo voy a poner literal en español. Mira, la deuda que tenemos hoy en México a cierre del 23 está cerca del 46.5 del Producto Interno Europeo. ¿No? ¿Eh? Y se estima que puede llegar en el 24 al 48.8 en términos del PIB. ¿No? Entonces, en términos del PIB. Ahora, si nosotros lo comparamos, ¿cómo cerró Eña? ¿Y cómo cerró? ¿Esto es lo que significa el PAC-CED? ¿Esto es lo que significa? Estar llegando al 48.8 en el Producto Interno Bruto, lo que significa es que vamos a tener un crecimiento del 5.2 de puntos porcentuales del PIB respecto a como lo tomamos en el 18. Pero, hay que decirlo, en el 18, al final de la administración de Peña, Peña, que como lo tomó a como lo dejó, fueron 7.4% del PIB. Calderón, de como lo tomó en el 6 a como lo dejó en el 12, fueron 8% del PIB. Entonces, si a mí me dices, oye, es que nunca habíamos visto eso, yo, es político. No, claro que es político, pero yo también recuerdo, Luis Armando, cuando los sexenios pasados, los que tú mencionas de Peña Nieto y de Calderón, ustedes, la oposición, criticaban esos niveles de endeudamiento. También hay que decirlo. Ustedes decían que estábamos llegando a niveles peligrosísimos, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón, Eduardo. El endeudamiento, por definición, siempre es algo que por eso pasa por las cámaras. No es un problema particular de México, lo vive Estados Unidos. Y sabe que Estados Unidos todos los años batalla con su techo de endeudamiento. Y que si el Congreso le va a aprobar o no a Biden su techo de endeudamiento, y ahí le está pasando aceite, hasta que finalmente le amplían el techo. ¿Por qué? Porque la economía americana está endeudada más del 150%. Correcto. 150%. Nosotros no llegamos ni al 50%. Pero la economía de Estados Unidos es altamente productiva. La nuestra no tiene esos niveles tampoco. Bueno, podemos... Y la gente no se pelea por comprar bonos del tesoro mexicano, como se pelea por comprar bonos del tesoro estadounidense. No, bueno, pero te quiero decir una cosa. Todos los americanos están invirtiendo ahorita en CEPES. Sí, pues al 11.5%, pues claro que sí. A ver... Eso, que digas que la economía de México está mal, eso no es cierto. No hay ninguna gente seria que se pueda parar ahorita a decir que los indicadores macro en México están... No, los indicadores también. Ha subido la inversión fija, bruta. Todos los indicadores van muy bien, hay que decirlo. Le guste o no a muchas personas. Pero, a ver, la preocupación, Luis Armando, la preocupación es qué tan endeudado va a recibir al gobierno y al país la próxima presidenta de la República, llámese ella como se llame. Pues mira, yo te diría, la deuda es financiable, ¿o no? Y con el todo país, mientras puedas financiar tu deuda porque estás teniendo crecimiento económico, como es el caso de México, que a diferencia de Estados Unidos ya rompimos con este espejo de donde cuando crecía la economía americana nosotros creeríamos, cuando la economía americana no crecía nosotros decrecíamos, eso ya ahorita nos separamos, los americanos no están creciendo al mismo ritmo que sí estamos, digamos, a crecer nosotros, que es el 3%, por arriba del 3%. ¿Qué pasa en este mundo de gran incertidumbre? Si ocurre algo y no crecemos al 3%, si crecemos al 2% o al 1.8%, como algunos analistas internacionales lo están diciendo, el 3% es optimista, pero ¿qué pasaría si Estados Unidos entra en una crisis o si Europa entra en una crisis, si a Rusia se le ocurre, pues ahora va a invadir a Polonia y se arma la rebatinga? Pues obviamente la economía de México lo resentiría mucho. ¿Qué ocurriría en el caso de que no fuera el 3%, sino que fuera el 1.8%? Mira, yo te diría, mira, hay dos cosas que observar. Nosotros vivimos la pandemia y aquí la queja reiterada fue que el gobierno no se metió a endeudarse como lo hizo el gobierno americano, como lo hizo en los gobiernos, para rescatar a la gente. La gente y la economía mexicana siguió adelante a pesar de la pandemia. Sí tuvimos un desgracimiento fuerte, la economía se siguió moviendo y el gobierno no se endeudó. No se endeudó para poder generar todo eso que hoy los americanos, muchas economías en el mundo lo están pagando. Sí, Europa Occidental y Estados Unidos gastaron mucho y mucha gente que recibió dinero se ha declarado en quiebra porque no le va a pagar nunca al gobierno de Estados Unidos. Se endeudaron y ahí está el resultado. Lo hicieron bajo un termómetro, sí. Ahora, veamos por qué la economía de México está viendo igual. A ver, primero, nosotros estamos en este cambio shift que estamos teniendo en la geoeconomía y en la geopolítica que van de la mano. Está significando que las inversiones americanas que antes estaban a miles y millas de Estados Unidos, digas en Asia, particularmente en China, se están relocalizando porque a partir de la pandemia se entendió de que la logística sí se convierte en un problema gravísimo. Entonces, cuando tú tienes un mercado de consumo como el americano, que consume lo que consume y tienes una frontera o un país como México con la mano de obra capacitada, digo, hay mucho por hacer, necesitamos trabajar más en infraestructura hidráulica, necesitamos trabajar muchísimo en las energías limpias y en fortalecer nuestra capacidad de generar energía, sí a todo lo que dices. Pero hoy por hoy la capacidad y la posibilidad de estar como ese mercado de relocalización de las inversiones americanas nos va a mantener en un extra a lo que ya nos da hoy el TEMEC. Bien. El TEMEC, una negociación, o sea, el TEMEC que inicia en los noventas ha demostrado década tras década que ha sido uno de los grandes éxitos. Bien. Porque hoy nuestra economía es una economía por lo que toca sus capacidades de explotación. Somos más resilientes, ya no solamente dependemos del petróleo. Te voy a tener que cortar aquí, mi estimado Luis Armando, porque ya sabes que en fórmula la computadora manda. Te mando un abrazo y gracias por tu punto de vista estatal. Doble, doble para ti y a tus órdenes siempre, Eduardo. Gracias. Y suerte en esto que viene, Luis Armando. Suerte en Chiapas, por supuesto. Gracias. Muy bien, Luis Armando Melgar, diputado federal por el Partido Verde, es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja. Mensajes regresados.